¿Te gustaría tomar una de mis clases de manera presencial y además gratis? Los sábados 17 y 24 de octubre estaré iniciando lo que es un taller de dibujo. En el curso estaremos repasando los puntos esenciales y básicos del dibujo. Y lo mejor es que puedes tomar una primera clase muestra totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es seguirme por Facebook, Instagram y Youtube y enviarme capturas de ello para realizar tu registro. El arte, señores y señoras, suele ser hijo de su época. Esto significa que por lo general suele reflejar, representar los sucesos más importantes que está viviendo la sociedad en su momento. Y así es como pinturas como el 3 de mayo de Goya define, encapsula, ejemplifica a la perfección el momento histórico que su sociedad estaba viviendo. Y que fuera de ese contexto podría seguir siendo una obra bastante interesante pero definitivamente no tendría el peso que tiene hoy en día. Lo mismo pasa exactamente con el Guernica de Picasso que atrapa, captura ese momento espantoso del bombardeo Guernica y que fuera de ese contexto específico en el que es creada, difícilmente nos diría lo mismo. Y adivinen que, no pasa esto únicamente con el Guernica o el 3 de mayo, pasa con cualquier obra importante, con cualquier momento histórico representativo de la sociedad. Y si a eso le sumamos que determinada crisis social en la que estamos viviendo actualmente, no solo se ha dado en una latitud muy específica como estos ejemplos, curiosamente ambos de España. Tenemos que situaciones como el COVID han sido representadas, han marcado un antes y un después en algunos aspectos del arte a nivel mundial, pero y avanzando un poco más adelante. Adivinen que, también la nueva normalidad va a marcar un antes y un después en el arte. Y esto es algo que podemos ver perfectamente en lo que se refiere a la música y los conciertos con presentaciones virtuales, conciertos online, que nos alejan de esos grandes escenarios donde decenas de miles de personas reunidas en un punto específico pueden resultar riesgosas en este momento. Y que ya se está empezando a traducir, no solo en conciertos virtuales, sino muy pronto también en giras virtuales. Ahí tenemos buenos ejemplos, como a Gorilas que está presentando mucho de su material y va a estar teniendo esta serie de presentaciones. Y ahí tenemos a otras bandas como Nothing But Tips, con accesos streaming por $340 pesos, ¿no le pierden? O Patrick Miller, con entradas más baratas que van por ahí de los $120 pesos. Pero, adivinen que amigos, esto no solo es un fenómeno del momento. Sí, ya teníamos antes este tipo de presentaciones virtuales, pero estamos viviendo un momento en el que esto se va a masificar. Y adivinen que, no solo se va a masificar, sino que va a ir tomando diferentes formas y, anótelo en la libreta de predicciones, llegó para quedarse. De hecho, yo creo que en un futuro cercano, no solo esto va a continuar, sino que esta modalidad se va a ir adaptando, se va a ir enriqueciendo y vamos a tener a bandas que únicamente se presenten de esta manera por X o Y razón, ofreciendo más que conciertos, espectáculos multimedia. Así que sí, la música y los conciertos son una de las primeras manifestaciones artísticas que van a sentir ese cambio de manera muy fuerte, muy intensa. Pero, definitivamente, no es el único medio que lo va a resentir. Ya que, por otro lado, podemos irnos al caso del cine. Estos, recientemente abiertos, presentando descuentos y promociones y, aun así, manteniendo salas bastante vacías, pero que empiezan a entrar a una modalidad bastante interesante, como lo es salas privadas. En cadenas como Cinemex, donde puedes reservar precisamente una sala para una función privada, con grupos que van desde los 5 a las 20 personas, y que definitivamente van a cambiar la forma de interactuar con el cine, presentando una modalidad que, definitivamente, y como pasa con la cuestión de la música, más de uno va a aprovechar, no solo para este momento, sino para continuar con esta modalidad. Porque vamos a tener, por un lado, las grandes salas, donde tengamos los estrenos más importantes, pero, y nuevamente, para el cuaderno de las predicciones, definitivamente vamos a tener complejos específicamente dedicados para esta cuestión. Salas pequeñas, lugares íntimos, donde no solo vas a poder ir a apreciar la película del momento, el nuevo estreno de Hollywood, sino que seguramente podrás escoger entre un catálogo mucho más amplio para ver determinadas películas que, en otro contexto, tú no podrías ver en el cine. Y que, esta nueva normalidad, definitivamente es quien vino a abrir esta posibilidad. Por lo que el cine, después de este cambio radical que estamos viviendo como sociedad, definitivamente no va a volver a ser el mismo. ¿Se imaginan ir al cine a ver esa película que a ustedes les encanta, a pesar de que tenga años saliendo en televisión abierta, y hacerlo solo con tu grupo de amigos, reservado un espacio enorme con una pantalla increíble para 20, 30 de tus amigos? Eso es algo increíble, y adivinen qué, estoy seguro que, después de esta pandemia, es una modalidad que muchos cines van a adoptar. E, ineludiblemente, esto nos lleva también a la pregunta por la plástica, ¿qué va a pasar en este medio a partir de ahora? Pues bien, para hablar un poco de ello, usamos de ejemplo la nueva exposición de Modigliani, El París de Modigliani y sus Contemporáneos, presentada en el Palacio de Bellas Artes, aquí, en la Ciudad de México. Esta exposición es importante por un par de aspectos. La más obvia es que esta es la primera exposición importante que se ha inaugurado a partir de esta nueva normalidad aquí en México. La segunda, y que para muchos debería ser la primera, es que, bueno, es la primera vez que viene obra tan importante de Modigliani aquí a México, porque, por alguna extraña razón, aunque este sea un artista muy conocido, bueno, nunca ha brillado demasiado en el país. Originalmente, esta exposición estaba planeada para iniciar en finales del año pasado, pero, dada toda esta situación, se ha estado postergando y postergando y postergando, hasta que se llegó a un punto tal en el que ya no era factible postergarla, porque, posteriormente, también esta exposición se iba a estar moviendo a diferentes locaciones y congelarla tanto tiempo aquí en México hubiera sido, bueno, inviable. Algo así como lo que, lastimosamente, pasó con la exposición de Jigger, que, aunque estuvo un tiempo aquí en la Ciudad de México disponible, a partir de la pandemia, bueno, se vio congelada, y por desgracia no hemos sabido más al respecto. Ahora bien, ¿qué nuevas medidas han surgido a partir de esta nueva normalidad que afecten directamente a esta exposición, o, bueno, en general a la plástica, y que vayan a marcar un antes y un después? La obra de Modigliani va a poder ser apreciada desde grupos muy reducidos, con una distancia considerable entre espectador y espectador, desde luego uso obligatorio de cubrebocas, sin poder tocar las obras ni el espacio donde estas se presenten, y la movilidad dentro del mismo espacio va a ser unidireccional, es decir, empezamos en un punto A y llegamos a un punto B. Ok, alguien notó que básicamente son las mismas reglas de siempre, pero con cubrebocas. Y esa es la cuestión, amigos, que precisamente en muchas de estas exposiciones, en estas manifestaciones culturales de gran envergadura, no va a haber un cambio tan significativo, ¿por qué? Porque muchas de esas medidas de precaución que ya se tomaban, en este caso para conservar la obra, van a continuar simplemente para conservar la obra y conservar la salud. Entonces, cabría preguntar, ¿va a haber realmente alguna diferencia significativa en cuanto a la plástica antes del COVID y después del COVID? Y la respuesta es sí, pero no necesariamente en el mismo terreno. Como quizás algunos recordarán en unos videos previos, estuvimos hablando de cómo el COVID mismo se había vuelto un tema para el arte, como había inspirado incluso un museo virtual que aún hoy en día se sigue actualizando con más obras referente al tema. Y como rescatábamos al inicio de este video, no tenemos realmente razones para dudar que vaya a pasar lo mismo con esta nueva normalidad, volviéndose ella misma un tema para las obras artísticas. Porque, querramos o no, esta situación ha marcado un antes y un después en nuestra vida a nivel social, y eso definitivamente es algo que se va a reflejar en el arte. Así que, por un lado, definitivamente vamos a acabar teniendo toda una corriente artística con base no solo al COVID y a esta nueva normalidad, sino precisamente a toda la cuestión de enfermedades, de pandemias, de situaciones sociales, de aislamiento y recogimiento personal. Y eso es algo que ya empezamos a sentir con un montón de obras que podemos encontrar en internet con estos temas como epicentro. Pero, ¿qué hay de ti o de mí que simplemente queremos presentar un cuadro, un dibujo que realizamos? ¿Qué hay de nosotros que queremos abrirnos camino por este complicado mundo del arte? ¿Podemos adaptarnos a estos cambios? ¿O aún mejor podemos aprovecharlos? Pues vayan por papel y lápiz o tomen nota desde su teléfono, porque les voy a dar un consejo que les puede ayudar mucho a aprovechar esta nueva modalidad que la cultura está tomando. Ok, ¿ya listos? Exposiciones virtuales. ¿Tienen algún material o les gustaría darse a conocer o incluso vender su obra? Esta es una excelente opción, siguiendo el mismo esquema de las grandes empresas, gobiernos o museos, ustedes pueden montar una pequeña exposición desde su casa. Coloquen y acomoden bonito sus cuadros, grábelos y grábense a ustedes explicando su material y súbalo a redes. Lo mismo puede aplicar si eres músico, prepara un set pequeño con tu material y grábate con tu grupo. Luego súbelo y compártelo todo lo que puedas. Y listo. Esta es una excelente forma de empezar y te permite aprovechar la situación actual sin necesidad de consumir demasiados recursos. Y básicamente lo único que necesitas es tu obra, una pared, perderle un poco de miedo a salir a cámara o hablar y paciencia para la edición. Y listo. Sin grandes gastos y aprovechando de la mejor manera el contexto actual para presentar tu obra. Porque precisamente es ahí en la forma en que se distribuye el arte donde se va a dar el cambio más significativo en cuanto a la plástica. Y no solo para los grandes museos, sino también para nosotros. Así que mientras van armando sus exposiciones virtuales o sus conciertos en línea, nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Y no olviden que todavía tenemos un fin de semana más para las clases muestra de los talleres que estaré impartiendo. Como siempre, la información se encuentra en la descripción del video. ¿Te gustaría tomar una de mis clases de manera presencial? Y además, ¿gratis? Los domingos 18 y 25 de octubre estaremos iniciando un taller de dibujo enfocado al retrato. ¿Qué quiere decir esto? Que, aunque nuestro curso está enfocado en particular al retrato, también vamos a estar repasando las bases del dibujo para complementar nuestro aprendizaje. Y lo mejor es que puedes tomar una primera clase muestra totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es seguirme por Facebook, Instagram y YouTube y enviarme capturas de ello para realizar tu registro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!